¡Hola, chupiramigos! Soy su amiga, la Chupitos, y me pregunto, ¿qué pasaría si junto a una actriz famosa con un comediante mexicano tomamos mucha alegría con un puño de famosos y retos atrevidos? ¡Lo revolvemos! ¿Y qué nos da? ¡Retos Famosos! ¡Ya llegó, chupitos! ¡Ya llegó a las calles! ¡Y a quien no le gusta, se chiquitimula la misma! ¡Chupitos! 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 ¡Ya estamos en Retos Famosos, el programa más, más chido de toda América! Y hoy, hoy es un día bien especial, pero bien especial porque va a estar con nosotros Don Cheto, Don Cheto! Y bueno, y hablando de invitados especiales, nuestra capitana hermosa, capricorniana, Cecilia Gabriela, hermosa, bienvenida, manita, bienvenida. ¡Chupitos, preciosa, gracias! ¡Seguimos por el reto y a ganar! ¡A ganar! ¡Cómo de que no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ver, pues preséntame tu equipo! ¡Pero cómo no! ¡El equipo más guapetón! ¡Sí, sí, sí! Sin duda, una de las más sensuales, Ana La Salvia. Oye, hermanita, Ana, bienvenida, es un placer. Y con todo respeto, a mí me gustan los hombres, pero sí está re guapa usted. ¡Bien guapa! Sí está guapa, guapa. Entonces, si te gustan los hombres, checa nada más. Bueno. ¡Ariel López Padilla! Bueno. ¡Bienvenido! Oigan, mucha suerte, mucha suerte esta noche. La van a necesitar. Ay, ¿por qué? Bueno, manita, porque se van a enfrentar un equipo. No, 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 no. De entrada, ¿qué? Tenemos a nuestro capitán de cajón. ¿Cómo? Y digo cajón, con J, no con G. Este capitán, mira, es capaz de todo con tal de ganar. Se baña con orines de chango. Le quita tangas a los hombres con los dientes. Sí. Él es Armando Hernández, el faquín. Armando Hernández, Armando. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Chupito. Yo contento de estar contigo siempre, Reina. Igual, igual. Ya sabes, ahora, preséntame. ¿Cómo viene? Súper equipo, ¿eh? Súper equipo el que traigo hoy. Le vamos a dar batalla al equipo de Cecilia Labrila. Ay, ay, ay. Bueno, vámonos, vámonos, imprémonos. Claro que sí, voy a tener el honor de presentar a una gran conductora que es de casa y espero que sea muy pronto de la mía. Claro que sí, ¿por qué no? Ella es conductora en el show en vivo y qué jalada. Ella es Claudia González, la coqueta. Muy bien, manita. Bienvenida, bienvenida. Mi coqueta, bienvenida. Oye, ya. Ya, ya, ya. Tienes más equipo. Te echo agua. Vale. Oye. También gran colega, amigo, actorazo de la dinastía Vichir, José Ángel Vichir. ¡Equipo, equipo, equipo, equipo! Muy bien. Guapo. Bienvenido, bienvenido. Gracias, gracias. Qué gusto que esté aquí en su azotea, bienvenido, de verdad. Es muy bonito azotear. Cuando guste tender algo a esta servidora. No nos ponemos de acuerdo porque ahora sí hay que darle porque ya va a empezar este programa buenísimo con el primer reto que se llama Jaladas al Aire. Miren, carnales, este reto es re sencillo. Van a pasar uno por uno aquí al centro. Yo los voy llamando. Les enseño qué señal, ¿sale? Tienen que hacer para su equipo. Ok. Y el equipo lo tiene que adivinar. El que lo adivina se lleva un punto. El que no, pues no. Así de fácil, ¿sale? Así de fácil. Vamos a empezar con la guapa Anita. Vense, Anita. Venga, por acá, mi reina. Esta es muy buena. Es mi gallo. Échale ganas. A ver, va. A su tipo para su tipo. Muy bien. Ponla fácil, ponla fácil. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya, ya. Este, ay Dios. Ay, Dios. Un salero en la boca. Este, chile en la lengua. En la lengua. Te voy a dar por buena. Nada más, lo que está bien bizcocho. Páselo por acá. Muy buena. ¿Mijote? Venga, por acá, mijote. Venga, chico, venga. No se va a hablar. ¿Estás, mi amor? Ok. Ya estás, vas. Eres, eres, eres. Vuelve de striptease. Esa es tuya, pa' que no. Contando a caballo. Nosotros también por una actividad. Elvis, preste. Con artritis. Ay, ya sé. Estás jugando hula hula. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No, vente, se chiquitó. Se me ve, era hermosa. Va, va, va. Órale. ¿Qué? Ay. Se ya sabe, se ya sabe. No me diga que no. A ver, a ver, atención, atención, atención. Un plato. Está tomándose un helado, un colo de helado. Un colo de helado. Un colo de helado. Muy bien, muy bien. Un colo de helado. Aguantó, vente. Un colo de helado. Un colo de helado. Un colo de helado. Venga. Eso está más allá del programa. Ay, Dios. Te digo, te encantaba. Venga, venga, venga. Sí, sí. Ajá. Es de dulce. No, no, espérate. Parecido. No, hablar, no es igual de hablar. Lijar, lijar la mesa. Lijar la mesa. Ajá, ya, muy bien. Lijar por debajo de la mesa. Y ya está todo excitado. Espérate, espérate. Ya puede ser pases. Señor Ariel, ven. Venga, espérate, mi rey. Venga, espérate, mi rey. Venga, venga. ¿Qué sucede? Dinero, dinero. Ay, Dios. El manguera, la manguera. Espérate que el otro es de los viejitos. Regando el jardín. La riata, la riata. No, no, no. Pero ¿cómo se llama? Atari, Atari. No, no, no. Atari, Atari. ¿Cómo se llama lo que está agarrando? El control del videojuego. El joystick, joystick. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso, muy bien. Coqueta. No, no, no. Venga, coqueta. Venga. Es de carnal. Vale. Sombrero. Ofreciendo un vendedor de... Un vendedor de... Un vendedor de la dos. Pero, ¿qué está haciendo con las manos el vendedor de la dos. Tocando la campana. Bien. Tocando la campana. Llevamos cuatro buenas y cuatro buenísimas. Ya, ya, ya. Un poco para cada equipo, chupero, amigos. Pero bueno, a ver, ahorita, chance y desempate, ¿no? Bueno. Vamos a ver este video reto. Ahorita regresamos. Vamos al video reto. A ver lo que haces, si es lo que sabes. Video reto que se armó. Gracias. Besitos en el estudio. Bueno, pues estamos en este reto. Y la verdad, ya estoy harta de que todo el mundo se sienta bien chiles. Bien chiles. Y uno de ellos es mi chuparamigo Machete. ¿Que tú te sientes bien chiles? Chilón me siento. Ah, chilón. Miren si la creyó. Mira, aquí tenemos tres chiles diferentes. El chile verde, el chile güero y el chile habanero, ¿ok? Tenemos que morder cada chile. No. El que más aguante con el ardor, gana, ¿ok? Pero el primero que se vaya sobre la leche, pierde, ¿sabe? Ya perdiste. No, no, tú ya perdiste. Manitos, si me dicen la chile. No, de verdad, no. Oye, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Oye, manitos, me dicen la chupitos. Me dicen la chupitos. Vamos. Sencillo, vamos. Ya saben, soy buena para el chile. A ver, a ver, muy bien. ¿Quién creen que gane, carnales, chupitos o machete? Chupitos. Chupitos. Bien, gracias. Vota, Cecilia, el equipo de Cecilia, vota por mí. Ustedes, ¿por quién votan? Pero vamos con las chupitos, ¿no? A ver, por mí por machete. Las chupitos también. ¿También? Sí, vamos a ir con las chupitos también. ¿Votan por mí? ¿Seguro? ¿Seguro? Yo sé que tú sabes comer bien. Yo, mana. A ver, te me encantas. Tú si la entras bien al chile. Eso, muy bien. Tú me conoces, amiga. Tú me conoces. Ojalá que no te defraude, porque machete, aunque lo veas así, no sabe, no sabe. Le encanta el chile. Vamos a ver. Chupitos, chupitos. A ver quién ganó. Vamos a ver quién ganó. Vamos a ver. Dios, guarde la hora. Vamos a ver quién ganó. ¿Estás listo, Manzo? A la de tres. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es lo que me gusta! Tipo, no más es este. Es el otro. Vámonos, el huevo. ¡Ah! ¿Y al próximo? ¿Cómo? ¿Cómo va? ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡El cabezón! ¡El cabezón! ¡El cabezón! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Estás bien? ¡No! ¡No! ¡Ay, estoy llorando! ¡No puedo traerlo a mi bajón! ¡Ya, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¡Toma, Alexi! ¡No, no, no! ¡No quiero perder! ¡Es por tu voz! ¡No, no puedo! ¡No, no! ¡Avá! ¡No! ¡No! ¿Qué les dicen? ¡Por eso me dicen la chupilés! ¡No les dicen eso! ¡Ya, no, no! ¡Pero ya, ya! ¡Dame! ¡Dame! ¡Punto para cada equipo! ¡Marcador global! ¡No lo puedo creer! ¡5! ¡5! ¡Oh! 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 Yo no sé ustedes, pero yo todas las mañanas amanezco con Don Cheto! ¡Mmm! ¡Y vámonos con esto que es el mañanero! ¡Ni se muevan! ¡Ahorita regresando, regresando! ¡El mañanero! ¡El mañanero! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¿Por qué no han llegado? Si los está esperando ahí en el hotel, yo tengo un rato esperando un sombre! ¡Pelo amor de Dios! ¡Mmm! ¡Don Cheto! Ahorita vamos! ¡Vámonos a esto, que es el mañanero con Don Cheto! ¡Gracias! El mañanero se quiera en la camita, el mañanero si te levantas perderás. Pues ahora sí vamos a empezar ese mañanero. Y como Don Checo despierta todo este país, de eso se trata este reto. Se trata de despertar gente, para eso me pinto yo solo y me va a ayudar a Chupitos. Y otras cositas sorpresas que tenemos por ahí. Exacto, mire, claro, pero nuestras celebridades van a estar acostadas. Ya están acostadas. Con los ojitos cerrados, sin abrirlos, por favor. Todo el tiempo ojitos cerrados, por favor, exactamente. El que se levante de la cama, pierde. ¿Estamos listos Don Checo? Estamos, yo estoy súper listo. Vamos a empezar con la guapísima Ana y con el guapísimo José. ¡Gracias! Vamos a darle, primero con ella, vamos primero con la dama. No, no es... ¡Ay, ay, ay! Permítame este... Pues vas por las plumas del pavo real que tengas. ¡Algo, aloche! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Ya no aguanta, ya no aguanta, ya. ¡Quieres pesadillas, quieres pesadillas! ¡Venga! Vamos a despertar el otro. ¡Vamos! ¡Venga, bechir! ¡Pero una hora con el chavo, una hora! ¡Venga, bechir, aguante! ¡Una hora con el chavo! ¡Eres de pie grande, querido! ¡No, no, no sea así, no sea así, oiga! ¡No, no, no! ¿Qué tienes manchados? ¡Este es de palo! ¡Este es de palo, no siente! ¡Don Checo, no se ha manchado! Vamos a poner aquí en medio de los dedos y a la boca. ¡No, no, no se ha manchado! ¿Quién sabe qué está soñando? ¿Está ríe? ¡Este es de palo, es de palo, no! ¡Este es de palo, no! ¡Ya se le está parando a él, porque bueno! ¡Tenga, hágame paro con esta! Este, parece como que va a llover, ¿no? Como que... ¡No, Don Checo, qué barco! ¡Eh, parece que va a llover! ¡El cielo se está nublando! ¡Parece que va a llover! ¡Ay, mamá, me estoy mojando! ¡Ay, mamá, me estoy mojando! ¡No, no, si, Don Checo, se ha aguantado! ¡Yo soy el hombre de areña! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, no, pero con él nada! ¡No con él nada! ¡Están rudos, tenemos respeto! ¿Qué será lo que tenemos por acá? Mira, ya tiene cara de que tiene pesadillas. ¡No es posible! ¡Sí, mira, tan bonita! ¡Y ahora sí falta su cremita! ¡Su mascarilla! ¡Su mascarilla de guerra! ¡No, es una mascarilla! ¡Ay, su nariz tan bella! ¡La crena, la... ¡Siento es medio mañoso, eh! ¡Eso sí es! ¡No, no, no! ¡Eso sí es! ¡Eso sí es! ¡No, no, no! ¡Eso sí es ganas! ¡Eso, esto es lo que es increíble! ¡Ya no aguanta! ¡Ya no aguanta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Come on! ¡Vito live! ¡Vito live! ¡Vito live! ¡Vito live! ¡Vito live! ¡Vito live! ¡Aguante, mi coesa! ¡Aguante! ¡Aguante! Una boquita, boquita, bechito, bechito. Ejercicio de la gente. ¿Qué más que nos vemos, gente? Pues un punto para Javi. Vente, coqueta, Yadier, vengase para acá. Venga, 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 venga. Venga, equipo, venga. Venga, equipo, ajá. Bueno, señores, tenemos esta bandeja de alacranes que vamos por todo el cuerpo. No, 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 de una por una. ¿Por qué no me quiso? Señorita, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? ¡Leváltese ya! Bien, Diego, que está usted bien aguantada. Venga, venga. Venga, reposada, reposada, ya sabes. ¡Te amo, Ariel! ¡Adiós, mis patitas! Un poquito más. ¡Un corte, sí, por favor! ¡Me anda buscando la hacienda! ¡Vamos, vamos, ya déjense! ¡Yosu! ¡Aguante, baño! ¿No te vas a manchar? ¿Levanta para acá? ¡Levanta tus patitas! ¡Vad, déjelas caer o si no, levántese! ¡Levantese! ¡Levantese o déjelas caer! ¡Una, dos! ¡Te voy a bajar! ¡Aguanta, no te vas a bajar! ¡Ya, ya! ¿Qué ha pasado? Ahora vamos con nuestros capitanes Armando y Ceci. ¡Cámonos! ¡Cámonos en la cara! ¡En ese lo reponemos! ¡Vamos a mostrar el artístico! No, en la cara no, porque es artrista No, no es así Don Cheto, es que yo siento bien feo Porque aparte la quiero mucho a mi amiga No, Don Cheto Está teniendo pesadillas No, Don Cheto, no haga eso No, Don Cheto, no le haga eso a mi amiga Está soñando Ya, ya, mucho, mucho, mucho Vamos a ver, hermano ¿Qué tal su sueño? Ella habla solo Don Cheto habla dormido armando No, no se ha manchado Cantila, mira así No, no se ha manchado Tiene que ser una obra de arte bonita Aquí tiene, mira, la nariz Mira, mira Noches con Armandito ¿Estás sabiendo qué? Ay, qué chico Armando, Armando Para dormir bien La verdad Nos echamos unos toques Ah, sí, así de, o sea de Pues sí, Michoacán Aguacate relleno Lo van a pasar también Miren nomás Qué belleza La princesa está un poco dormida Pero Está soñando algo Grita muy feo Algo mejor Algo sueño Algo sueño Ay, mi vida ¿Qué pasa por tu mente y bebé? No, no, no Ya no está haciendo nada Nomás porque la puerta aquí Esas son las viejas No, ya, esas son las viejas Ya le va armando Tenga, le va armando No, ya Una cosa así le digo Yo acabo este segmento Y yo me salgo Sí, porque están Están peor que los de Michoacán Aguantan todo No, no, no No se vean No, no, no Se está cayendo No, ya, ya No, ya No se vean Y siete para el armando Bien Y ustedes, chupere amigos Ni se muevan Porque vamos a tirar la casa Por la ventana Y vamos a sacar Toda la basura De las telebrigades No se muevan Ahorita regresamos Reto famosos Gracias, don Cheto A ver cuándo viene don Cheto A ver, 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 don Cheto Super amigo Ya estamos de regreso De verdad Quiero darle Muchas gracias a don Cheto Por haber estado Aquí con nosotros Va a regresar Más tarde A la zona de peligro Es que salió corriendo Es que sí Se manchó Se manchó Se manchó ¿No hubieras visto Ahorita que tenía el armando Todavía venía el armando Mira, mira, mira Me dio unos soquetazos Con el bendigo don Cheto Y para que vean Que esto sigue bien bueno Los vamos a invitar A que vayamos A sacar la basura Pero de las celebridades En esto se llama Basura de celebridades Basura de celebridades Basura De quien tú crees Bien, super amigos Aquí en mi barrio En mi barrio Pues todas las celebridades Vienen y tiran su basura De vagabundos Tenemos que ir A buscar la bolsa Sacar la bolsa Y descubrir De qué celebridades Porque la vamos a abrir Y vamos sacando las cosas Y según las cosas que haya Pues a ver De qué celebridades O quién la tiró Hay que empezar Con el equipo ¿Era? El equipo de Ceci Vamos a empezar Un punto Un punto por cada famoso Que adivinen Va Un punto Vamos Vamos Ariel Baja la bolsa Échala mi rey Échala Ábrela Ábrela Vamos Ábrela Corre el tiempo Corre el tiempo ¿Qué es? Flores Flores A ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Pues Cristian Jastro ¿No vieron su última foto? Sí ¿Cómo salió? ¿Cómo salió en la tanga? No La foto no salió con tacones No Porque ya se las había quitado Y su mamá Le decía Las rosas salvajes Vale El equipo de Armando Pónganse truchas Son pistas Venga 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 Ya está Listo Vas carnal Vas carnal Vámonos Vámonos con Tocho Vámonos con Tocho ¿Qué celebridad puede ser? Una gorra Una gorra Unos huevos Unos huevos Un bebé Espérate Un bebé Un liguero Enseña un liguero Un carro Es una persona que usa una gorra Como la yo Mira Mira Asira 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 ¿Eh? Ya sé En su carrito Una Tres Una Dos Tres ¡Jastro! Los huevos Porque recientemente Acuérdense que le aventó a sus vecinos huevos Y también se los da a su novia A su vieja se los avienta cada rato Ya, ya Ya poco la tiene de bebé Porque canta Baby, baby, baby ¡Oh! ¡Oh! ¡Punto por el equipo de Armando! ¡Eh! 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 Lo siento Lo siento Recojan su basura Va, súbase, súbase, súbase ¡Venga! ¡Vamos, guapa! ¡Vamos! ¡Saca de su bolsa! A ver ¡Y! ¡Corre! ¡El tiempo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, ¿qué hay por ahí? Un Mickey Mouse Un mazo Un calzón Un calzón ¿Qué es eso? Un calzón No sé qué es ¿Qué es esto? ¡Ah! Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé ¿Qué es eso? Una pipa Una pipa de la paz ¿Quién es? ¿Quién es? Ya sabemos ¡Una, dos, tres! ¡Miley Cyrus! ¡Miley Cyrus! ¡Una, dos, tres y! ¡Miley Cyrus! ¡Dala! 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 A ver, ¿por qué? Explíquenme por qué Porque le gusta fumar cosas extrañas Ah, sí, cosas extrañas Muy bien Con el calzón Con el calzón En el twerking En el wrecking ball Muy bien, o sea, muy bien Un puntote, un puntote Con el equipo de Gaby Porque es chica Disney Vamos, el siguiente equipo Exacto, el mazo Oigan, perdón Devuélvanle la pipa Somos sus fans O sea, no sé A ver Ahora sí ¿Quién quiere este? Mi vida Y corre ¡Tiempo! Tequila Si adivinan a esta celebridad Hacen sus tres puntos Una peluca rubia Un alacrán Unas esposas Ah, pero tienen pelucas De diferente color ¿Eso qué? ¿Eso es de una galleta de la suerte ¿O qué onda? A ver, échala Las horóscopos de Durango A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque les encanta el chupe Yo pensé Yo pensé que les decía bien Y aparte tomar Aparte tomar Aparte tomar A chupes le gusta tomar Una es güera Y otra es morena ¡Ay, qué bonitos! ¿Se las llevaron al bote? Exacto No es que les guste el pseudomasoquismo No, 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 no ¡Puto! ¡Fuera! ¡El equipo! ¡El equipo! ¡El equipo! Marcador global Marcador global Empate a 10 ¡Vamos a 10! ¡Vamos a 10! ¡A 10! ¡Empate a 10! ¡Empate a 10! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muevan el alacrán! ¡Muevan el alacrán! ¡Porque ahí viene la zona de peligro! ¡Se va a poner peligroso! ¡No se muevan, señores! ¡Porque regresa a la zona de peligro! ¡Con dulce todo no se muevan! ¡Uhú! ¡Esto aquí son los restos famosos! ¡Ay, super amigos! ¿Qué les dije? Que yo vivía en mi super barrio De Beverly Hills Oigan, pero se ve que ustedes Se andaban como en su casa, ¿eh? Pero para Armando no estuvo nada difícil Es decir, este equipo sea lo que sea Abría bolsas y luego, luego adivinaba ¡Equipo! 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 Pero lo prometido es deuda Ya regresó Don Cheto El viejillo Bofón Y estamos listos para la zona de peligro ¡Ah! ¡Venga! Zona de peligro ¡Ah! ¡Ah! Ya estamos listos Con Don Cheto Y todos sus nietecitos ¡Ah! Ya les di para gastar a todos Les di 100 dólares ¡Venga! ¡Eh! ¡Cuál es más de nada! No, no, pero para gastar Para gastar No, pero aquí En la zona de peligro Necesitamos gastar, Don Cheto Es bien sencillo Vamos a dar vueltas al volantín ¿No? Y el que caiga en la zona de peligro Le tocó un castigo ¡Chiquito! Castiguí Cualquiera Pero les voy a chance De que no les toque Yo voy a hacer una pregunta A cualquiera de ustedes Si la contestan bien Se pueden bajar Y se salvan, ¿no? Pero si no la contestan bien Pues se quedan arriba Y se la rifan en la zona de peligro Si caen Vamos a empezar con la Jogeta Vas, la primera pregunta Pero yo, ¿por qué? ¿Por qué? Es bien chistoso A ver, Jogeta Ahí te va ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O Bájate de la garantía y ya no Véngase Pero esa estaba rejacidita Hombre No, pues yo me iba a sacar del pie Usted ayuda y nos sale Vaya Órale Vámonos 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 Eso, eso, eso Se sigue dando vueltas Se vio bien fuera Se vio bien manchado Se vio bien manchado Directamente en la película Finding Nemo El primo de Nemo Se llama Chemo Lo que tiene que hacer Es, mire Teníamos pensado Pensado que lo adoreteara Pero mejor se lo toma Pero es que, es que si No, no Pero tiene mucha Tiene un shot, shot, shot Everybody Se lo trago Se lo trago A ver si no me sale No, no Vamos a darle vueltas Vamos a darle vueltas Que nos va a ayudar a alguien No, muy bien No, pregunta, aguéntame Pregunta para Armando ¿Cómo se llama el primer libro Del Antiguo Testamento? No, la Biblia, sí No, no, el Génesis El Génesis El Génesis Muy bien El Génesis Le vamos a dar chance Porque te tragas el pescado Bájate 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 Lo sentí, lo sentí Vámonos Dale, dale Vámonos Vámonos Bueno, Coqueta La van a besar La van a besar Póngaselo por favor Puede ser un hombre o una hembra No, por favor Yo te digo que No te preocupes No, no, no No, no Yo siento bien feo No, no Te temió Te temió Te temió Te temió No manches Te temió Agua, es agua Es agua ¿Qué actor norteamericano Protagonosó la película Rocky? Silvestre Stallone Muy bien Mi compadre Silvestre Respondió dos buenas la compañera Doble punto Yo les platiqué que yo a salir en esa película Pele con él Ah, este, ¿qué pasa? Se me cayó algo a mí ¿Qué pasó? ¡Eh! Mi compadre ¿Cómo anda, viejón? Bien, bien Mire, ahí le va No pasa nada, plebón Lo que va a hacer Este globo Tiene lo que se llama helio Usted tome Usted le da un toque allí Y luego va a decir esta frase ¿Ok? Esa es una frase bien bachelaguita Usted le da el toque allá ¿Pero qué bien sabe de toques, don Chito? Y de volada cuando ¡Échisela! Sentado, tras un entregar Entre tres tristes, trastros, trastros, trastros ¿Ya les gustó? ¡Tres, tres, tristes, tigres! ¡Señores! ¡La diveta! ¡Qué barato! A ver, diga ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Con mucho carácter! Tienen talento Muchos talentos Ok, vamos al lenguaje Una pregunta ¿Veis? ¿Se puede bajar, mi rey? ¿Sí? ¿De qué grupo Formó parte El cantante Compositor mexicano Marco Antonio Solís? De los boques Oye, sí les dije Que yo toqué los boques ¿Qué te va a tocar? Bájese, mi rey Bájese ¡Vájese! ¡Dale vuelta! ¡Vuelta! ¡Vá a su tri! ¡Qué vuelta! ¿Vos se lo oye mejor que la naturaleza? La verdad que sí Yo ahora sí Ni las manos Me tira ¡Ay, no, don Chito! ¡No! Las manos No, pero bien que me metió el pie No seas así Tú es mi caso Escote, yo te relajo El abuelito es bien manchillo Relájate Respira Aquí está su regalo Abuelito ¡Qué color es eso! No pasa nada Mira, mira Yo soy en mi lado Es un collar Es de electrónica ¡Que se lo pongan! ¡Que se lo pongan! ¡Que se lo pongan! ¡Ésele! ¡No pasa nada! Nunca se la voy Voltea, venga para acá Venga, tú, corazón Venga, ahí Salma, calle, culpa No me asustes Ya tienes experiencia Agarrando el serpiente No, 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 no No, no, no No, no, no No pasa nada No pasa nada Me la van a asustar Asustar, por favor No, no pasa nada Este, bueno Yo quería que No te va a hacer nada A ver, le puede mover poquito A cara No te va a hacer nada, carnala Coqueta 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 ¿A dónde va? No hay que ver miedo No salgan del ser No salgan del ser Ahí fue Esto ya parece violación Ya, don Cheto Porte este tiempo Ya puede, ya puede Nos quieren pasar Nos quieren pasar a todos La lombriz, don Cheto Si ya ni puede, viejillo bofón Ya, ya Ya, don Cheto Ahora sí lo que quiero ver es Cómo se le acomodan todos Y eso lo vamos a ver Regresando Ahorita En te la acomodo Bien Gracias, don Cheto Gracias, don Cheto Gracias, don Cheto Gracias, don Chetueña Hola Es que Yo no puedo por alguien reír Con todo respeto No manchen Cómo se les pone la zona de peligro O sea, de verdad De manchado de mole De manchado de mole Viste mi voz Viste mi voz Bueno, eso sí A ver la voz A vos de Ariel No, la de la otro Ariel No, no, no Son cosas de mi pasado Oye, qué rápido crezó el muchacho ¿Verdad? Pues ahora sí vamos a ver Vamos a ver Cómo les va Pues porque el marcador lleva Diez Diez O sea, va bien Me gusta Me gusta Pero todo puede pasar Ahorita mismo puede cambiar el marcador Porque ahorita todo mundo se va a acomodar Todo por todos lados En esto que se llama Se lo acomodo Adiós Adiós Pues esto va a ser muy sencillo Pero amigos Porque ahora sí ustedes los famosos Se lo van a acomodar O sea No, está padre Mire, va a pasar un famoso de cada equipo Y van a hacer una torre Entre los dos Con objetos que van a salir de aquí De esta resbaladilla El equipo que tira la torre Pues pierde ¿No? ¿Y el que no? Pues no Muy bien, Ceci Pero que mi Gaby Vente a Armando Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Chavos, ya saben lo que tienen que hacer Sí, sí Viene el primer objeto Vamos, Gaby Venga, venga Ponlo facilito para que dure ¿Cómo lo pongo? Así como lo pondré ¿Cómo lo pondré? Venga, venga Mesa Vamos, el que sigue Venga, venga, venga Está facilito Esta papita Hasta ahorita está papita Hasta ahorita aguanta Toc, toc También está fácil Sigue estando fácil Bueno, este puede ser peligroso Porque se puede resbalar Oye, es que la pista siempre le cae pesada El que sigue Muy bien, muy bien Vamos, ya, ya Empezamos Vamos bien, el equipo está tranquilo Vamos, vamos Toc, toc Ah, está papá Está papá No, ponlo un ladín No, no, no Te combina Sí, sí, sí Este es más fácil Vamos, otro El que sigue, el que sigue Toc, toc Lleva a gritar Dije, no mames Yo también, es que ya Chafó la cosa El que sigue, el que sigue Vamos bien Vamos bien Vamos, dale, dale El que sigue Vámonos, el que sigue Acomódalo, no te lo lleves Porque tú eres bien mañoso No, no, no No, no Ay, mejor hablado No seas gacho Pero mira Vamos La de Rambo, mi chaval La de Rambo Vámonos, vámonos Esta sí, de lado Abajo, en la tabla, abajo Abajito, yo diría que de lado A bien Vámonos Otra Ay, 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 Dios mío Y eso Repensito Ya saben que eres bueno para los chespos Oye, me lo puedo hacer aquí, ¿no? Ahí, ahí, abajo No puede ser De la de Torre Ahí está Ahí está Ahí está Abajo del lado del otro lado del refresco Oye, manita de Torre Mejor tiene que ser el torre De la otra lado del refresco Hacia arriba, hacia arriba Ahí, 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 ahí Córrele, córrele De lado, de lado, de lado A partir de arriba Ya no le voy a chance Todo tiene que ser arriba Arriba, arriba Lo que es arriba Va, échale, va Me rifo Ya le di chance a los dos Ya no podemos ser más Dale Todo hacia arriba Órale, vámonos Todo hacia arriba Todo hacia arriba Es que yo así lo dije desde un principio Todo hacia arriba No me hice caso Yo no le quería hacer eso Vámonos, vámonos 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 Ahí está, ahí está Ahora la amiga Se parece un muñeco de nieve ¿No? No Con la torre Con la torre Con la torre La torre Y me la movió La puta ahí complicada Ahí está Vas, vas Con el manto Tú sabes que tú eres bien bueno Por hacer torres Ándale No hay bronca Hasta veo de dónde Arriba Todo arriba Todo arriba Va, sexy Va, sexy Va, sexy Se cayó una pieza Se cayó un objeto Muy bien, sexy Muy bien No, tú la tiraste Hacia arriba Hacia arriba Échale un salivás Y ponle el gorro No, se vale Está como dando una que ya estaba Ya, ya, ya No, se vale Va, va, va Oh my God Oh my God No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Ya, ya, ya Ya, ya Cayó Ya, ya Cayó Un punto Para el equipo Poderá Roberto 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 Vamos, Roberto Armando Carnal Roberto Ya no Venga Carnal Vean que siguen empatados Es el 11 a 11 Hombre Está realísimo Te voy a dar los cachetadores Te voy a dar A ver Si ahorita se pone la cosa mejor Y mejor sabes que te invito a Apriétala 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 Ahora regresamos Apriétala Este, este, este Qué bárbaros Qué bárbaros Carnalitos Mis respetos para ¿Cómo se les quedaron las torres? Muy bueno se les quedaron las torres Ojalá que en ese segmento También apretemos bien Porque ahí viene Apriétala 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 Que desmayen Apriétala Apriétala Que es lo que tú ves aquí Apriétala Vamos a la primera imagen ¿Quién cobró más por la película? Adam Sande O William Smith ¿Ya sabes? A ver ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, 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 no ¿Quién es? ¿Quién? Adam 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 William 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 ¿Y cómo son con ella? No, está bien Ni así les perdono que me haya cambiado el nombre Imagen ¿Quién cobró más por la película? Harrison Ford o Jack Nicholson Ajá Harrison Ford Se le están robando el carro Harrison Ford Harrison Ford A ver, ¿estás segurita? A ver, échamelo Harrison Ford ¡Muy bien! 65 millones de dólares Oh my gosh Ok, carnales La siguiente imagen Tiene pistas Si se la saben la respuesta Pueden apretar la chicharra Ok Pero si aprietan nada más por apretar y no se la saben Le voy a dar las pistas al otro equipo Ok Para darle la oportunidad de contestar ¿Sí me entendió? Sí Vas A ver Échame la imagen ¿De quién? ¿De quién es ese ombligo? Primera pista Primera pista Es cubana ¿Ves? Estaba acá Está acá Estás en la escuela Muy bien ¿De quién? ¿De quién estamos hablando? Es la pista que está en la escuela ¿De quién? ¡Niurka! Muy bien ¿Será de Niurka? Déjame verla A mí se me afigura ¿Es Niurka? ¡Es Niurka! ¡Es Niurka! Es que eso es un ombligo cubano Es un ombligo cubano Ahí va La siguiente también tiene pista ¿Va? No Échame la pantalla Venga la imagen ¿De quién es el ombligo? O este Este Ok Ahí les va la pista Actor mexicano Sí Ya sé quién Hizo un calendario Y se casó con una famosa mexicana Arón Díaz ¿Perdón? Aquí Arón Díaz Vámonos Es Arón Díaz Con Kate ¡Bien! ¡Ya la conoce! Espérenme Espérenme Yo cuando dijo de Kate Eso Vamos con la siguiente imagen ¿Quién de ellas se operó más joven para verse bella? ¿Belinda o Angelique Boyer? A ver Bueno A ver A ver A ver Bichir Está con la dinastía Si no nosotros El doctor Bichir nos habla ¿Qué pasó? La queridísima Belinda A la queridísima Belinda ¿Será Belinda? ¿Eres churro? ¿Eres tú? Churro ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Un año antes Candelí ¿Qué viene a pollo de tu compañero? La última imagen Que aquí se decide todo La última Besitos Échame la imagen ¿Quién de ellas se operó más joven para verse bella? ¿Isa González o Dana Paola? Muy bien A ver acá mi reina Bueno Hello ¿Ustedes son mujeres? ¿Dana Paola? Ana Paola Vamos a ver si Ana Paola Ana Paola eres tú Dana Usted es mi muy fuerte Dana Paola ¿Tú? Muy bien Muy bien A los 15 años No, no manchen ¿Qué se enteran? Es que van al mismo médico Dice que van al mismo cirujano Ahora sí les voy a dar el marcador final Armando Equipo de Armando Señores 13 puntachos 13 puntachos ¡Bien! ¿Y el de Ceci? Ay Ceci La verdad ¿Por qué haces eso? ¡15 puntos! ¡Bien! ¡Ganamos! 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 ¡Y se llevan el carro! ¡Se llevan el carro que estaban robando! ¡Esto fue los papavosos! ¡Gracias Ceci! ¡Gracias Ana! ¡Gracias señora Biel! ¡Gracias Bessi! ¡Gracias hermanito! ¡Gracias por estar aquí de verdad! ¡Gracias a ustedes en casita! ¡Por aguantarnos! ¡Gracias aquí el resto famoso!